Y es que resulta que al parecer dicha relación no terminó nada bien Así es, la relación de estos dos Es que la semana pasada a través de sus redes sociales Karol confirmó que estaba soltera No me estén inventando cosas, ¿por qué no? Digo, ahorita ya estoy soltera Y ahorita puedo andar con quien me cante literalmente la vida Pero en Miami nunca estuve con nadie Y es que al mismo tiempo comenzó a circular un video en el que se observa el momento En el que Emilio Osorio se besa con Leslie Gallardo Modelo de OnlyFans y ex integrante de Acapulco Shore Durante el festejo de cumpleaños de New York a Marcos Y aunque dicho video no asegura ninguna relación formal Fue el mismo Halcón quien confirmó su noviazgo con la modelo a través de su cuenta Instagram Con una serie de fotos de su festejo de cumpleaños con el productor Juan Osorio Emilio confirmó su relación Pues Leslie estuvo presente e incluso se tomaron una foto abrazados Que rápido superó a Karol Wow, que gran cambio de gustos Pasar de Karol a Leslie deja mucho que pensar No que amabas mucho a Karol Que rápido la superaste Que bien la pasaste con tu amante No creo que estés enamorado de la chica Lo hace por ardido Y es que estos fueron algunos de los comentarios Que se pueden leer en las fotos que el Halcón publicó Y por su parte Karol Sevilla compartió un tweet Que muchos consideran fue dedicado a Emilio Pues escribió Solo diré Ja, 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 ja ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota No olviden dejarnos sus comentarios Activar la campanita en este tu canal ¡Suscríbete al canal!